Ante los delitos patrimoniales en los que se ubica el robo de vehículos, Jesús Arevalo Espinosa, jefe del mando especial en La Laguna, consideró que deberían de instalarse cámaras de vigilancia en los límites de Torrón y Gómez Palacio. La propuesta será presentada a las autoridades estatales, pero en una primera instancia al gobernador de Durango, José Rosasais Puro. Una de mis sugerencias, y pienso hacerla a los del gobierno estatal, es de que se coloquen cámaras, por ejemplo, en los cruces que hay hacia el estado de Coahuila, en los puentes, porque eso es una ubicación lógica para colocarlas. Sabemos que se cometen delitos y se cruzan a veces los puentes para evadir. En cuanto al reforzamiento de los filtros de seguridad y el incremento de más policías en las vialidades que unen a las dos entidades, el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que son suficientes los que actualmente operan. Griselda Anguiano, Meganoticias. Gracias.